Amigos, amigas de la Jornada de Oriente, esta semana en Tehuacán inicia con un ataque a mano armada en contra de una persona que viajaba a bordo de un vehículo Volkswagen conocido como Bocho. Los hechos ocurrieron sobre la calle Daniel González y 21 Norte. Se indica por parte de vecinos de esa zona que esta persona iba en su vehículo cuando fue alcanzado por dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon. Un disparo fue el que se escuchó. La persona resultó lesionada. Ha sido trasladada a un nosocomio por parte de paramédicos para su atención médica. Hasta este momento se desconocen sus generales, así como su estado de salud. Elementos policíacos realizaron un recorrido por la zona aledaña al ataque sin dar con los responsables del mismo. Desde Tehuacán para la Jornada de Oriente, Elizabeth Rodríguez Lezama.